Te voy a enseñar cómo poner imágenes dentro de Canva. Lo primero que tenemos que entender es que dentro de Canva hay básicamente dos bibliotecas. La biblioteca de fotografías de Canva, que es súper extensa, y nuestra biblioteca personal de todos los archivos que nosotros estamos subiendo dentro de Canva. Para poder accesar a la biblioteca de Canva, tenemos que hacerle clic a esta casilla que dice Apps y en mis Apps de Canva, buscar Fotos, para que se nos abra la carpeta y la biblioteca de fotografías dentro de Canva. Para poder accesar a nuestra biblioteca personal, vamos a hacerle clic en Subidos y aquí es donde nos van a aparecer todas las imágenes que nosotros vayamos subiendo dentro de Canva. Si quieres subir alguna fotografía, lo único que tienes que hacer es seleccionar las fotografías que quieres incluir, arrastrarlas y se van a incorporar de forma automática a Canva. Voy a crear una nueva página porque hay varias formas en las que nosotros podemos poner fotografías. La primera es tomando alguna fotografía, hacerle clic, sostenerla y arrastrarla a nuestro diseño. Voy a borrarla y voy a tomar la misma fotografía. Y haciéndole clic y sosteniendo, ahora me voy a acercar y me voy a aproximar a la hoja. Al momento de yo aproximarme a esta hoja, esta fotografía se acaba de incluir como el fondo de esta hoja en la presentación. Si yo sigo arrastrando, la voy a poder incluir como una fotografía independiente y si me vuelvo a acercar, voy a poder colocarla como el fondo. Voy a soltar esta fotografía y esta fotografía ya se incluyó como el fondo de esta página. Ahora voy a volver a agregar una nueva página y me voy a ir a elementos. Y dentro de elementos vamos a buscar marcos y cuadrículas. Porque yo también voy a poder poner fotografías que estén recortadas de alguna forma en específico, como por ejemplo marcos, o también voy a poder insertar cuadrículas para poder incluir fotografías dentro de ellas. Voy a hacerle clic en este diseño de cuadrícula para incluirla directamente a mi página 3. Y ahora voy a hacerle clic en fotografías. Yo dentro de fotografías voy a poder elegir cualquiera de estas fotografías de la biblioteca de Canva y la voy a poder incluir dentro de mi diseño. Ojo, es muy importante saber que si ves este simbolito, estas fotografías son exclusivas de Canva Pro. Yo por lo pronto voy a seleccionar estas fotografías y las voy a incluir dentro de mi diseño. Si me gustaría ajustar estas fotografías al igual que la fotografía que se encuentra de fondo, vamos a hacerle doble clic y me va a permitir mover y ajustar el tamaño de la fotografía. Lo mismo va a funcionar para las fotografías que estén colocadas en un fondo. Hacemos doble clic y vamos a poder generar un recorte de esta fotografía por si queremos ampliarla y cambiar la posición. Ahora vamos a hacer una nueva página. Y en esta nueva página voy a regresar a elementos. Y dentro de marcos voy a hacerle clic en ver todo. Porque hay muchísimos marcos que yo voy a poder agregar para poder poner mis fotografías. Si yo por ejemplo elijo este marco y después elijo esta fotografía y esta fotografía, Canva me va a respetar el diseño del marco que yo seleccioné. Y como te lo mencioné, hay muchísimos marcos que nosotros vamos a poder utilizar. Por último, si me gustaría agregar una fotografía y modificarla, como por ejemplo esta, voy a arrastrarla y voy a colocarla. Y después voy a hacerle clic en recortar. Porque recortar me va a permitir ajustar esta fotografía y crear un recorte de forma cuadrada o rectangular para cualquier fotografía que yo esté utilizando dentro de Canva. Y así de fácil es colocar o poner fotografías. Si te gustó este tip, considera suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video.